Venga, más novedades. Pilar Boyero publicaba en Facebook hace poquito. Tengo el placer de presentaros mi nuevo single Algo se nos fue contigo. Un nuevo avance de mi disco Algo se nos fue contigo. Homenaje a Rocío Jurado. Y luego ella pone porque así le place a ella y porque sabe que es así, pone Rocío Jurado, la más grande. Y es que tiene razón. Eso podría no haberlo puesto. Lo peor de todo es que tiene razón. Y luego es algo que sentimos todos, que se nos fue. Pero pone Rocío Jurado, punto. Y ella pone la más grande. Y se va. Tres cantantes femeninas españolas que destacarías tú. Ahí te lanzo el reto. Rocío Jurado, Mónica Naranjo y Monserrat Caballero. Yo esas tres son las que pondría también. No solo por lo que han hecho de voz y tal, de canciones y tal, sino lo que han influido a otras cantantes y a otros cantantes lo que han roto en su momento, ¿no? También. Tabús, ciertas barreras que había, etcétera. Yo pondría esas tres, ¿no? Así de primeras. Sí, seguro que nos quedan. Ahora diríamos... No hemos dicho. No te has acordado. Pero bueno, en este caso muy bonito, muy bonito ese recuerdo a Rocío Jurado. Bueno, a Rosalía todavía le queda un poquito para... A ver, es que no puedo decir Rocío Jurado y seguido decir Rosalía, por mucho que... Por mucho disco que haya vendido. Hay que decir Rocío Jurado, punto. Hacer una pausa. Claro. Una genuflexión. Exactamente. Un punto y aparte, tal. Respiras, coges aire y luego si quieres dices Rosalía, no... No pasa nada, ¿no? Con todo nuestro respeto a Rosalía que está haciendo un trabajazo por lo menos desde mi punto de vista. Sí, sí. Pero claro, las otras ya tienen una trayectoria brutal. Estamos hablando de ser la más grande. Claro. ¿Que lo será? Pues no lo sé, pero Rocío ya lo fue. Ya lo fue, sí. Bueno, y así lo sabe Pilar Ollero y así nos lo demuestra en esta canción. Algo se me fue contigo A madre Algo se me fue prendido A madre En las alas de tu alma A madre En el último suspiro A madre Esa eterna madrugada Algo se me fue contigo A madre Algo siento que me falta A madre En las raíces de mi vida A madre A madre En tu vientre se quedaron A madre En la tierra En la tierra que tú abonas A madre A madre Algo se me fue contigo A madre De las raíces de mi vida A madre De las raíces de mi vida